Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Juan, Gloria a ti Señor, capítulo 14, versículos del 23 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, todo el que me ama guardará mis mandamientos, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos mansión dentro de él. El que no me ama no guarda mis preceptos, y la doctrina que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo que os enviará el Padre en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo cuanto os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tema. ¿Habéis oído lo que os he dicho? Me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os alegraríais de que me vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Yo os lo digo ahora antes que suceda para que lo creáis cuando llegue el momento. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues bien el Príncipe de este mundo contra mí, ciertamente nada puede. Pero es necesario que conozca el mundo, que amo al Padre, y que como me ha mandado el Padre, así hago. Palabra de Dios, alabanza a Dios Cristo por las palabras del Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. ¿Pueden sentarse? La lectura, lo que se llama la epístola, es del libro de los hechos de los apóstoles. Capítulo 2, versículos del 1 al 11. Al cumplirse, pues, los días de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar. Y vino de pronto un ruido del cielo como de viento que soplaba impetuoso, que llenó toda la casa en donde estaban. Y se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repartieron y pusieron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar varias lenguas, según les dictaba el mismo Espíritu Santo. Residían a la sazón en Jerusalén, judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Divulgado este suceso, acudió mucho gentío, y quedaron pasmados al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Todos estaban atónitos y maravillados y decían, ¿Todos estos que hablan no son galileos? Pues, ¿Cómo les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua nativa? Partos, Medos y Elamitas. Los que moran en Mesopotamia, Judea y Capadocia. En el Ponto y Asia. En Frigia y Panfilia. En Egipto y en tierras de Libia que confina con Sirene. Y los que han venido de Roma, judíos y prosélitos. Los cretenses y los árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios, demos gracias a Dios. Y los profetas habían anunciado para los tiempos mesiánicos el don del Espíritu. El envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles abre la nueva era. La iglesia está fundada y se le da el Espíritu de Cristo para que renueve la faz de la tierra. El relato de los hechos recuerda los acontecimientos del día de Pentecostés. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los fenómenos que la acompañan. En particular el milagro de las lenguas. Símbolo de la misión universal de los apóstoles. Todas las naciones son llamadas a oír la proclamación de la buena nueva. A esta presencia del Espíritu que inspira y dirige a la iglesia en su misión de predicar el evangelio hasta los confines de la tierra y los confines del tiempo se añade a otra presencia más íntima y más personal que hace de los discípulos hombres nuevos transformados en su mismo ser. La secuencia de la misa y el himno de vísperas describen y piden esta acción penetrante del Espíritu Santo en los corazones de los fieles. Nuestro Señor Jesucristo cumplió en todo la ley. En el año en que murió la fiesta de la Pascua o el Pesaj en hebreo correspondía en ese año a que la Pascua caía precisamente en un sábado. Muy grande, ya que el sábado fue cuando salieron los israelitas de Egipto. Luego vendrá esos 40 días de trabajo espiritual que los judíos llaman la cuenta Omer. A partir de la Pascua hasta la fecha los judíos hacen un trabajo espiritual intenso de corrección del alma que se llama la cuenta Omer. Y Jesucristo que no vino a abrogar la ley ni los profetas cumplió con esto con sus apóstoles y con los discípulos apareciéndose durante 40 días después de su resurrección. La cuenta Omer son 49 días de trabajo espiritual en la cual la persona trabaja en los diferentes aspectos de su alma para corregir aquellas cosas que lo hacen separarse o mantenerse dessemejante a Dios, disímil con Dios, diferente a Dios. Primero durante esos 40 días hasta su ascensión a los cielos, nuestro Señor Jesucristo al irse manifestando a los apóstoles y a muchos discípulos, como dice San Pablo, inclusive grupos de 500, y sólo Dios sabe si hubo más manifestaciones que no están consignadas en el Evangelio, pero lo que se consignó fue lo que el Espíritu Santo consideró suficiente para la fe. Preparó a sus discípulos, a los apóstoles, los adoctrinó con doctrinas mucho, muy elevadas. Allí, en esas pláticas que obviamente no aparecen en los textos del Evangelio, Jesús los enseñó, los preparó, les ordenó cómo habían de llevar a cabo la gran misión de expandir por toda la tierra la Buena Nueva. Después de su ascensión, les ordena no retirarse de Jerusalén, sino permanecer ahí en oración profunda, unidos, hasta que les fuera derramado en abundancia el Espíritu del Ruach HaKodesh, en hebreo, o Espíritu Santo. La tradición dice, y también en el Libro de los Hechos, que se reunieron en el Cenáculo, la Casa de José de Arimatea, que tenía un segundo nivel, donde Jesús había instituido el Santo Sacrificio de la Misa, donde había instituido el Santísimo Sacramento del Altar, la Sagrada Comunión. Allí se reunieron los once, porque recuerden que Judas ya no estaba, allí se reunieron con ellos, María, la Madre del Señor, Nuestra Madre Santísima, las piadosas mujeres, María Magdalena, Marta, María Mujer de Cleofa, Salomé, y muchas otras, y muchos discípulos, que a pesar de la terrible prueba por la que acababan de pasar, de haber visto, de haber pasado la muerte de Cristo en el Calvario, y luego su resurrección, entraron en ese lugar, en oración, en ayuno, durante los diez últimos días, para esperar la venida del Espíritu Santo. Los judíos, cuando terminan la cuenta Homer, viene una fiesta que se llama la Revelación de la Ley. que sucedió en el Monte Sinai. Ahora, no será en el Monte Sinai, donde se revele la ley, sino la ley perfecta de amor, se va a revelar, en el Cenáculo. El Padre va a enviar, de parte de Jesús, el Ruach Jacobés, el Espíritu Santo, y los va a llenar. Estos 50 días de trabajo espiritual, o 49 días de trabajo espiritual, en el pueblo judío, era para esperar la manifestación, cuando Moisés volvió a subir al Monte Sinai, para recibir la ley, después de que hubieron pecado con el becerro de oro. En los principios de la Iglesia, obviamente, esto, no fue, borrado, pero, bajo la inspiración del Espíritu Santo, primero Jesús, preparando a sus apóstoles, durante 40 días, de manera muy profunda, con manifestaciones claras, de su resurrección, cerrando, el ciclo de la redención, con todo lo que él tenía que hacer, aquí en la tierra, hasta su ascensión, prácticamente, junto con ellos, les ayudó a realizar este trabajo, de limpieza, corrección, purificación, transformación, elevación, comprensión, y los últimos 10 días, se dedicaron a vaciarse de ellos mismos, a aniquilarse ellos mismos, bitul, se dice en hebreo, anulación, aniquilación, anonadamiento, vaciarse, de todo, para quedar como una vasija, limpia y clara, para poder ser llenados, por la luz de Dios, donde la criatura, reconoce su nada, de la que está hecha, de la que está creada, formada y hecha, y entonces, de la que está creada, de la que está creada, de la que está creada, se puede volver una vasija, preparada, para poder recibir dentro de ella, lo que Dios quiere depositar dentro de ella, y poder contener dentro de ella, la preciosa luz de Dios, ¿quién más? que la maestra, en cierto sentido, que ya había alcanzado, ese estado de vaciamiento, María Santísima, estaba con ellos, ¿quién más? no es nada de dudar, de que aparte de orar, y ayunar, y meditar, y cantar, y preparar, limpiar el pensamiento, limpiar el sentimiento, tomar nuevas decisiones, de transformación, no es de dudar, que María Santísima, nuestra madre, compartiera con ellos, de alguna manera, no la metodología, porque para recibir al Espíritu Santo, ninguna metodología sirve, puesto que es por gracia, por voluntad divina, por acción de Dios, en el hombre, que lo único que tiene que hacer, es vaciarse, de sí mismo, vaciarse de su ego, vaciarse de lo que cree, que él es, inclusive vaciarse, de lo que cree, que sabe, y que conoce, de lo que entiende, si no se logra, esta vaciedad, esta anulación, esta anihilación, al grado de que cuando, el alma, el ser humano, realmente, llega a un estado, de navidad, de anulación total, de aniquilarse, delante de Dios, para poder decir, solo Dios, y todo Dios, todo de Dios, todo por Dios, todo para Dios, y todo en Dios, mientras, no logre, este nivel, que es alcanzable, por gracia, obviamente, pero es la voluntad, de Dios, para el hombre, que lo alcance, puesto que el hombre, Adam y Eva, fueron creados, para ser, vasijas, receptoras, de toda la dádiva, de Dios, que es, el mismo, lo que Dios, quiere, no que quería, sino siempre quiere, desde Adán, que para eso lo creó, por amor, trajo, la existencia, a la existencia, valga la redundancia, para poder colmarlo, todo de su plenitud, para poder colmarlo, todo de su ser, para poder colmarlo, todo de su presencia, amorosa, santa, divina, y perfecta, eterna, infinita, omnipresente, con el pecado original, se rompe la conexión, con la fuente, viene el pecado, que es la separación, de Dios, y la criatura, volviendo, contraria, a la criatura, con su creador, antagónica, totalmente, antagónica, donde la imagen, queda, ocultada, y la semejanza, se pierde, totalmente, la historia de la salvación, primero en el pueblo de Israel, y luego en la iglesia, nos habla, de la obra divina, para restablecer, esa conexión, para restablecer, esa, voluntad de Dios, de llenar, de llenar de plenitud, con su ser, a través de sus atributos, a todos los seres, especialmente, en el ser humano, que es el que contiene en sí, a todos los seres, así, así es que, la principal finalidad, es, alcanzar, no, sólo, la unión, con Dios, en ese matrimonio, espiritual, del que, os he estado hablando, desde hace, unas, tres, o cuatro, humilías, sobre la mística, de la fe católica, no, sólo, la unión, sino, la común, unión, la comunión, que, ahorita, voy a tratar, de, explicarlo, hasta, donde, mi pobre mente, lo pueda hacer, esto, fue maravilloso, porque, recordemos, que, cuando Jesús, está crucificado, dice, que, por el Galgalat, o el Golgotha, el monte de la calavera, casi, casi, cerca, donde estaba crucificado, nuestro Señor, pasaba, un camino, y que, los peregrinos, que, estaban, llegando, de otras partes, a Jerusalén, porque, esa Pascua, de ese año, en que Jesús murió, era una Pascua, que, coincidía, precisamente, con el día, en que había, salido, Israel, de Egipto, y, se burlaban, del Señor, si eres el Hijo de Dios, baja de la Cruz, mira, salvo a otros, no puedes salvarse, a sí mismo, se burlaban, de él, los que pasaban, esto, quiere decir, que la, ciudad de Jerusalén, se estaba llenando, de peregrinos, que venían, de los diferentes lados, no se puede saber, la cantidad, de peregrinos, que ya, estaban, llegando, desde, probablemente, unos días, antes, del día, en que crucificaron, al Señor, y que se conmemoraba, la solemnísima, Pascua Judía, recuerden, que lo bajaron, de la Cruz, rápidamente, porque, iba a entrar, el sábado, y este, era un sábado, muy solemne, que coincidía, con las fiestas, de la Pascua, pero, si venían, de tan lejos, entonces, quiere decir, que todos, los acontecimientos, del desierto, el becerro de oro, primero, la manifestación, de la ley, a Moshe, a Moisés, en el Sinai, el becerro de oro, la matanza, de los rebeldes, que hicieron, el becerro de oro, y obligaron, al pueblo de Israel, a adorarlo, y luego, la penitencia, otra vez, sube Moisés, 40 días, a la montaña, santa, para poder, recibir nuevamente, las nuevas tablas, que ya no eran, de un nivel, tan elevado, tan jocmá, tan de sabiduría, tan diviná, tan de entendimiento, celestial, que eran, las primeras tablas, los hebreos, no eran, capaces, de asimilar, tanta luz, ni mucho menos, de entenderlo, y como en ese año, en que Jesús murió, coincidían las fiestas, pues llegaban, en abundancia, los peregrinos, judíos, que vivían, en otras partes, y los famosos, prosélitos, quienes son, los prosélitos, pues probablemente, muchos, que conociendo, a los judíos, en otras partes, les interesaba, conocer, la ley de Moisés, por lo tanto, Jerusalén, estaba llena, de peregrinos, había peregrinos, en la Pascua, y, obviamente, que probablemente, para la, para el día, de la festividad, de la manifestación, de la ley, nuevamente, había muchísimos, peregrinos, hospedados, en Jerusalén, y en los pueblos, aledaños, al cumplirse, pues los días, de Pentecostés, estaban, todos los discípulos, juntos, en un mismo lugar, que maravilloso, verdad, Jesús dice, en verdad, os digo, que donde, uno, o más, donde dos, o más, perdón, donde dos, o más, se reúnen, en mi nombre, yo estoy, en medio de ellos, cuál es la condición, para que se manifieste, lo divino, la unión, de dos, o más, dos, el matrimonio, por ejemplo, o más, la familia, la gente, donde dos, o más, se reúnan, en mi nombre, yo estoy, en medio, de vosotros, y entonces, aquí vemos, que, estaban, todos los discípulos, juntos, en un mismo lugar, la condición, para que el Espíritu Santo, pueda descender, hay que estar juntos, de esto, va a surgir, precisamente, el fundamento, de los concilios, de la iglesia, de los concilios, que hizo la iglesia, y que va a requerir, ciertas condiciones, para que los concilios, sean verdaderos, no todos los concilios, tienen la misma importancia, ni la misma validez, un concilio ecuménico, dogmático, doctrinal, son concilios, que por lo regular, han sido infalibles, pero el requisito, es que estén todos reunidos, pero no nada más, la unión, corporal, entre los, los elementos, o los participantes, sino la unión, de la mente, la unión, en la fe, la unión, en la conciencia, la unión, en el amor, la unión, en la evidencia, de la palabra de Dios, es decir, unión, unión total, unión total, si no hay unión total, y hay alguna, diferencia, distancia, porque de nada sirve, que estén reunidos, físicamente, si, no hay unidad de mente, si no hay unidad de sentimientos, y no hay unidad de intenciones, ya que el Espíritu de Dios, es uno, Dios es uno, Dios y su nombre son uno, y Dios es un Dios de orden, y no un Dios de confusión, cuando no hay unidad, verdadera, la confusión, es el primer resultado, de la, no unidad, entonces, ellos reunieron, esa primera, conducido, condición, al cumplirse, pues, los días de Pentecostés, estaban, todos los discípulos, juntos, en un mismo lugar, y vino de pronto, un ruido del cielo, como de viento, que soplaba impetuoso, que llenó toda la casa, en donde estaban, y se les aparecieron, como lenguas de fuego, que se repartieron, y pusieron, sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos, del Espíritu Santo, es lo más probable, es que las llamas, estaban, sobre la mollera, no apareció, Yoná, la paloma, aunque Yoná, la paloma, Yoná en hebreo, aunque Yoná, la paloma, es un símbolo, del Espíritu Santo, no es un símbolo, tan elevado, como el símbolo, del fuego, la paloma, es un símbolo elevado, pero tiene otra, significancia, por eso lo ven, la vemos, que aparece, aleteando, sobre las aguas, del Jordán, sobre la cabeza, de Jesús, nuestro Señor, y el bautista, el día que, el Juan, el bautizador, lo bautiza, y lo descubre, ante sus discípulos, ahí, el Cordero de Dios, el que quita, los pecados, del mundo, y elteil, el porfín, Gracias por ver el video.